Ahora veremos... Buscar el mejor regalo de la verdad Cerdo Araña, Cerdo Araña Y de todas las muñecas que has visto, ¿cuál te llevas? ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas? No están acá mis dinosaurios Mis dinosaurios spameros ¿Dónde? Y el gatito es perro, creo ¡Mira! 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 ¿Y su diploma? ¡Mira! ¿Y su diploma? Se graduó en el universo de los gatos Tiene hambre de repente ¡Mira! ¡Está todo abiertazo! ¡Mira! Y, lo coma a ver ¡Se cayó todo! Se viene con balines ¡Con balines! Come pe, weón Es más caer de gatos creo que ¿Cómo sabe? ¿No viene? ¡Mira! ¡Comen mía! ¿Cómo sale? Este es un excrementazo creo que es, ¿no? Pues... ¿Y este? Este es más rígido. Y lo acomodo. ¡Ay, gatito, amas los gatos! ¿No es un... ...gatlover? ¡Melani, adoptame, Lani! ¡Cómpralo! ¿Cuánto está? ¡¿Y lo voto?! Sigue machucando, sigue machucando, sigue machucando. ¡No machuca, no machuca! ¡No machuca, no machuca! ¡Jajajaja! ¡Adoptame, Lani! ¡Adoptame, Lani! ¡Ay, cabrón de mierda! ¡Jajajajaja! Y adoptame, de verdad, argentino. ¡Jajajaja! ¡A mí, ese, ese, ese! ¡Ay, está todo amarradazo cuando tocaron! ¡Pero, pero, yo, tú! ¡De verdad! ¡Y esa, guau, nunca le das 5 años atrás! ¡Está ahí, ganaste! ¡Uy, la pequeña Pony Lani! ¡No te cuesta! ¿También quiere un burro en vez de un caballo? ¡Jajajaja! ¡Tu pequeño burro! ¿Y esta guau qué es? ¡Una puta! ¿Qué es esto? ¡Ah, mira! ¿Qué es esto? ¡Ah, mira! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡No, mi compañero también está, que se mueva así! ¡Mira, la esquina! ¿Qué es hecho, Lani? ¿Qué es eso? ¡Mata pila, pe! ¡Está acá! ¡Con razón es divertido! ¡Mira, le toca tus timbales, a ver! ¡Y timbales! ¡Uy, lo llevaron al gatito, ve! ¡Y lo adoptaron! ¡Mira! 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 ¿Y este qué es? ¿Para echar basura o no? ¡Para echar basura! ¡Para echar basura! ¡Para echar papel higiénico! ¿Para echar papel higiénico? ¡Sí, ve! ¿Este qué es? ¡Ves! ¡Tiene salchicha en vez de cola! ¿Para echarla? ¿Qué más hay? Ponla acá, ponla acá, ponla acá. ¡Mira un chiquito! El gatito. ¿Esta es una jirafa o es una cebra, weón? ¡No sé! ¿Y de qué? ¿Y este juguito para qué será, no? ¡No lo rompió! ¡Pero el muñonco! ¡Ah, no! Pero deja de haber niñatadas y mira lo que hay por aquí. ¿Qué tal, eh? ¿Quiere ser un pirata? todo pirata que se digne de cerro debe tener sus juguetitos y todo con un bluetooth a una moto o le encontramos a la nueva versión toy a ver que hace ese hueon el pie te rompe los dedos se te va a empezar a rir de un bestia uy esta que se chute y esta todo masturbando los asos 6 horas lazo lo esta haciendo menos y gime la tienes que poner a tu miembro creo si si uy si no y los ojos orgasmeados uy señor potato que chingacho tu sueño siempre fue tener un señor potato si o no un pokemon y muchos potatos señores y mira la me encontraste es tu juguete siempre soñado una braga muñeco de gran napa de gran napa ee ah no puedo no puedo es mas rabia no puedo no puedo y quiere un teléfono para hacer este hay 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 y esta todo soldado esta soldado creo que la cara está me gustando porque esta defectuoso si no lo quieren llevar para que lo arregle ah, es que tiene su giberon en la capa, tiene su mamila lo mete así a ver jajaja lo mato ya esta rompiendo la necrón y lo rompió y ganó con eso que hizo ganó el juego ganó esta una expulsada del supermercado camuñado. Oh, mirále un señor pototazo. No hablarán, para hacer spam. Y hace un año atrás fue el dinosaurio del canal, ¿no? El dinosaurio de... ¡Caludos, hijo de mil puta! Mira qué chucha. Ya está, pero es un malo allá. Mirá, Lann, tienes que cagar primero y desear ese papel ahí. A buscar más, Luis. Y, uy, su pequeño otra vez, digo, poni. Y se fue a dormir con el pequeño poni. Lann le gustaría dormir con su pequeño burro. Chubacasa. Y los guisos ahí, guardados por ahí. Cerdo araña, cerdo araña. ¿Qué tal? ¿Cómo me queda? Chiquitito creo que está, ¿no? No, no. Máscate espaldita de la mujer manovía, a ver tú. Y lo busqué en todo el que él. ¿Qué más hay? Ponte tu mascarita. ¿Qué es, Psydoc? Psydoc? Psydoc. Uy, está puta, está... ¡Está bacano, máscara Deadpool! ¿De Deadpool? A ver, repate, repate ahí a ver la... Uy, si no te espalda de gay, digo de yidei. ¿Yidei o? Lo mató, creo. A ver, dale, saca tu beba, a ver. Tiene que salir un láser, vea. Es que no tienes la fuerza del Jedi, del último Jedi. ¿Y a dónde crees que vas con Epoblasto? ¿Y a dónde crees que vas con Epoblasto? Está todo más, creo. ¿Vos empezaste a decir Cui o mirá a carla? Parece un cuicio, ¿no? Una cobaya, creo. A ver, ya. No te voy a poner ni una máscara, la ne, para que lo veas cuál te queda mejor. La Pantera Rosa, creo. Y a ver, todo Cyborg. ¿Sabes, a ver, Cyborg? Igualito a Cyborg. Y ya el ojo por la boca, mira. Ahí está, mira, 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 ¿qué tal? ¿Qué es de Shure? No, tu mascaras de Shure Lane compratelo Ah, bacanazo Tiene poderes, pero ya ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Ves? Me da la canción máscara Cómpratela, cómpratela, cómpratela ¿No te bacanas? Ya no hay o que llevarme una o? Que no lo lleve y lo llevo yo ¡Hey! Lo estiró más Ahí lo ve de choro ya en vez de España ¿Y este de qué es? Es una mascaracha ¿Este es del mago, pues? El mago de mascarado, ¿sí o no? Oh, Lane quería quedarse aquí por las muñequitas, creo Lane, ¿cuál muñequita te vas a llevar? ¿Cuál va más contigo? ¿Sabes que es la pieza de las ponys? Sí, sí Y se llevó su perrazo Le gusta el cepito Ah, de repente, ¿no? No me puedo preguntarles Lane ¿Escogiste ese perro porque te gusta el de perrito? Y mira, mueve el culito todavía Ah, y lo reconoció a Donat Uy, está todo para sacarle sus desechos orgánicos Ah, y ladra, ¿no? Pero había otro, un cuyo había que saltaba, ¿no? ¿te acuerdas? Ah, un perro creo que era, saltaba, saltaba, saltaba O un perro Pero acá, imagino que acá caminará, 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 caminará Y se dice, la de tu casa, o sea, no Vamos a verlos para ponerles gays Ve, no hay para ponerles gays ¿Gays? Ay, no había para ponerles gays No había En Navidad no siempre ponían para ponerles Uy, Lane al toque, mira, ve princesita Si al toque, ¿se la quiere llevar o mira? Una vez Y está buscando la princesa de la libelu, la tuya Y está toda juguetonazo, está toda una pelotera, Lane Y dos zig zag la pelota ¿Qué es eso? ¡Hala mierda! ¡Qué muñecasa que te has hecho, Lane! ¿Cuántas puestas, Lane? ¿Cómo se llama? ¿Lane se llama, creo? ¿Lane? ¿Mirá mis ojos? ¡Jajaja! ¡Precio! ¡Jajaja! ¡Cómprame, cámprame, cámprame! Mira este carro, 4x4 va acá ¡No, no, no, no! ¡Me tiene el cabot! ¡Iguenito! ¡Todo! ¡Todo! Yo no agarro, no es un motor ¿O quiere eso? ¿De la casa? ¡Echo, borro! ¡Roma, roba su batería! ¡Roma la batería! ¡Roma la batería, huevo! ¿Te agarro un doctor porque lo vende? ¡Vamos a robar la batería de este automóvil! ¡Uy! ¡Cojones! ¿Ya nos la dan uña? ¡Allí no tiene batería! ¡Verdad! ¿Y le quiere sacar la gasolina con su tubito y aspirando? ¡Míralo! ¿Cuánto más va acá para llevarlo? ¡Está todo pegatino! ¡Mirate! ¿Tiene con seguro para puerta o no jodas? ¡Ah! ¡Mirá ese puertito! ¿Qué es el andalito? ¿Cuánto crees que estas coniendo? ¡20 soles! ¡Escapotable, huevo! ¿Escapotable, no? ¡Y aparcado! ¡Es pejacho, hombre! ¡Es total! ¡Es basura de espejos, hombre! pero bueno se mueve mira y lo rompió el cobre a mí ya tiene su motora ahí está ah es que la han sacado su batería a ver te lo llevas puesto el carrito lane y ya manejando a la jato uuuh lane viene sacado a descapotar me voy a atropellar creo lane o? prendió? suena? lane lo prendió? que lugar lane es un mecánico experto ah? lane lo prendió? no tiene clauso no tiene clauso uuuh 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 vamos a la playa coño y coño? horario? tiri sube 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 dale una puerta no tiene ni puerta sube 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 y te paseo jajaja la paseada? este es casé negocio caño? va a ver vamos a ver el dinosaurio Uy, Lana, yo sé que quieres arreglar tu carrita de la barrio, weón. Mira, mira, acá hay un NCC. ¡Y lo violó al carro! Y se sacó una doña Pepa, Citarro, y quiere comprarse el carrito, pero llevándose chocolatitos extras, ¿no? ¡Uy, qué! ¡Qué pendejo! ¿Qué enseñó eso, doña Pepa, weón? ¡Qué pendejo! Pero, Lana, mira que hay en tu NCC, weón. ¡Oh, Dios mío! Tu mami siempre te llevaba a tu doña Pepa para el recreo, y si no te quedas con hambre, te llevabas más, weón. El que se lleva el carrito, se lleva ganadazo, se lleva con doña Pepa para todo un año. ¡Usted tiene cuatro, no más creo! Por repente funciona con gasolina, en vez de gasolina con doña Pepasa. ¡Hala, Lana, toda una... ¿Te repite esto? Toda una Girls of War, ¿o? Y una Girls, todavía Girls of War. ¡Qué criminal que tú la... Con la canción fue criminal, criminal. ¡Saludos, amigo! ¿Quiere verse tan feliz como yo? ¡Oh, ah, pues tiene el poder dentro de usted ahora mismo! A ver. ¿Y ahí no? ¿Y me cagaron? No le han puesto fila para no joder. Nos vamos a buscar a mi dinosaurio, y ahí siempre está dispuesto a ayudar. ¡Uy, ahora sí que se extinguieron los dinosaurios! ¡Miren, miren, el MQ3 me lo va a comprar y se va a llevar la doña Pepas! ¡Se va a llevar la doña Pepas! ¡No! ¡Ay, me gustaría llevarme ese carruaje, pero tal vez me acusen de gay! ¡Papi, súbeme, sí papi, papi, súbeme! ¡Yo quiero comprarme eso, yo quiero comprarme ese carrito! ¡Sí, sí, vamos, vamos! ¡Además creo que tiene doña Pepas escondida! ¿Y se lo llevó a su casa, creo? Por lo menos hicimos una buena acción, pues, este día, ¿no? Se va a llevar su carrito con doña Pepas. ¿Y va a tragarla, niña, o qué hace comer? En la Plaza Mayor está... Buscando el mejor regalo de Navidad. 2017. ¡Uy! Ese, ese es el mejor regalo de Navidad. ¡Oh, Spiderman! Y 24 soles, 90 nada más. Compra ahora, compra ya. Tiene polo adentro, ¿no? ¿No sé quién vendrá? ¡R.O.P. Cabeza, qué huevo! Dani, tú que siempre te gusta tocar el órgano, ven. ¿Qué es el daño? ¡Ahí está, güey, todo orgasmeado! Abre, dale, 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 para probarlo. ¿Dani, hay gaseosa, no quieres? ¿Hay gaseosa? ¿Es una salida o no? ¡Wow, que asco! ¡Pero con mierda! ¡Uuu, una jauría! ¡Un jaurío de con dedo! ¡Es una tía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un enjambre! ¡Ja, ja, ja, ja! Dale, dale, tú que siempre crías este... ¡Conejos! ¡Ya, pero algo así o no! A veces le saltó así que... ¡Pepep! ¿No hace nada? Depende solamente de su ternura, vale lo que cuesta, ¿sí o no? ¿De repente se aparean en tu casa los dejas y juntos y se aparean? Aca dejo un conejo y nunca habres conmigo No lo pedico bastante Soy frenoso Ah, el guanapé, ¿sabes que suena gron? De repente lo compras y lo puedes cocinar para tu noche buena Ahí está tu burrito, espera Uy, no sé, Loni ¿Y la alianza todavía? Olé, Loni, volteate que te voy a dar tu noche buena Mira, mira, Loni, mira ¿O quieres peor tu oso? Mira, 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 mira esto ¡Woohoo! ¡Ey, te pegó! Mira que se llama Mario, que mierda Mira, jol, está todo negro en vez de verde ¿Neri, qué estás haciendo? ¿Estás hackeando? ¿Estás hackeando los juguetes, Loni? ¿Para que cueste menos, creo? Listo, voy a cajar ¡Hala, todo DJ-sazo, Loni! ¿Y si vos estuvieras? ¿Y si vos estuvieras? ¿Y si vos estuvieras? Este es Pocoyo, ¿no? ¿Ya que tiene que ver Pocoyo con...? Con los backyard, digamos Adelante, toca, toca Mira Vas a escuchar la de Mozart, ¿ya? Bueno, dime, ¿me bajaron las pilas o...? Me bajaron las pilas al toque, ¿eh? ¿Lani, qué es tu carrito? No, es público Uy, nadie juega eso ya, ¿no? ¿Cuál sabe? Twister Metal Oye, come tu bebé Ah, chupé, mira No se puede machucar acá ¡Ay, se cagó! Vamos a sumar con esa cara también Ni siquiera me toquen Ni se les ocurra tocarlo, imbéciles Mira, muy buen esos ojos, mira ¡Oh, está poseída! Ya te dije que soy la muñeca de la Navidad pasada, cabrón, suelta, ven ¡Ay, mira! ¿Se transforma, mira? ¡Wow! ¡Dos demonios! ¡Ay, su cara, weón! Está poseída, ¿no? Debe ser la hija de Vegeta lo que tiene Si fueras más femenina y más niña, ¿qué muñeca te llevarás? Si tuvieras dos o tres años menos, ¿qué muñequita pedirías a su novio para Santa, weón? ¿Qué tal si agarras ese disfraz? Ese verde que está ahí Te lo pones y te llevas todos los juguetes y te vas a reparar ¿Sí o no? ¿La hace, no? ¿La hace, no? ¿Y sea pura muñeca de repente? Y ahí está, le están disfrazando, le hicieron caso a la sugerencia Señor, creo que este juguete esté defectuoso, ¿puede llevárselo, por favor? ¿Y se lo llevó? Esto es todo lo contradictorio al lado de allá, ¿no? Porque allá hay juguetes y acá utensilios Y está todo al doctorado, ¿verdad, mío? Mira, 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 ahí ponte los orejos, a ver. ¿Y todo es Obtetra o...? Obtetra ¿Qué es eso, güa? Ese es para el carro, creo ¿Ves qué se droga, amigo, con la... con la témpera? ¿Qué es? Spray, spray Es Spray, sí Huele a spray, huele a spray, ¿no? Huele a spray, ¿no? Huele a spray, ¿no? Es spray Ah, es ambientador, güe, de carro, creo Sí Huele casi a spray, ¿no? Ah, sí, ¿no? Hay sabores y colores, amigas. ¿Esto no tiene pedro? Ah, de acá está encerrado, ¿no? La casa está abierta. Huele es prancho, ¿no? Está rico. ¡Ay, qué bonito! ¡Lori, compro mi pibuyón! Yo le puedo hablar de un papiado. ¡Qué cachito! ¿Y está todo el asesino del origamio? ¿El origacho? ¿Ves a ver este Hebron Reyn? Acá esas origamis. Ah, claro, mira, acá te enseñan cómo hacer y esto, y esto sabes tus origamis. ¿Quién sabe qué es origamio? No, ni sé. ¿Estás buscando recetas para preparar algo con orégano, creo? No, no, mira, acá lo doy a la papel. Claro, pero ahí te enseña. No, no le pones a la cometa o no, mira. Le pones cola, le pones cola. No, ya, no. Y si quieres vuelas a la cometa y después te metes las manos. Sí, un batacho. Es un momentorrincuco, creo. Uy, Lani, ¿qué es esto? ¡Ah, sí, mira! ¡Ay, lo pintó más la hoja! y el conejo cuando está y también hay perros y el conejo lo hizo una figura número 4 Se rindió, lo sometió la neo. Está sentadita de acá, mira. ¿Cuánto está? Mira, el perro está baratazo, está a 30 soles y el perro está a 200. 200. ¿Lo compro o no lo compro? No. Pero usted lo quería comprar, pero ahora que no quieres. Ves hembra, yo quería macho. Uy, Lai, ¿tú siempre querías tu carrito de control remoto, te acuerdas? Yo siempre quise y nunca tuve. Nunca tuve un carro cuando pueda, cuando pueda pasar. Así como hay manzanas chilenas, ¿habrá manzanas peruanas? Claro. ¿Cuáles son? Esas. La derecha. Ya que desreí lo, de Ufid. Sí, sí. Sí, malabar. Lo acabo. ¿Tú has comido arroz de plástico? ¿Tú has comido arroz de plástico? ¡No jodas! ¿Te mata y te hubieran muerto? Dicen que te mata arroz de plástico, ¿no? Sí ¿Este arroz será igual que este arroz? No creo, pero vamos a probarlo ¿Quieres decir que este arroz es igual que este? No creo Pero de repente es igual a este ¡Ya, pelanes! Y todo manguito ¡No! Que todo el pato no te gusta Un viaje de Messi ¿Lo pateó, creo? ¿Y qué sea? Lanes, si no fueras tan delgada, ¿te comprarías esto? Porque abuelita me quiere poner ¿Este pez de acá tengo cámara, eh? ¿Este es de la... Este se pone la... La modistilla ¿Nos hacemos una modistilla así, o no? Ah, ya, sí Milane, ¿qué era la casa vecina allá? La zapatilla, dale, la zapatilla Uy, Milane, tu gorrita, pues mira No meto dos gorras, huevo Le he puesto una yo, y yo meto encima otra vez Uy, Milane, te queda bacanazo, eh De rico, sí Mira, con el vestido que has visto a la vuelta ¿Se sienta bacanazo? Sí ¿Veis? Es rico su gorra, mira, mira, con el caso ¿Qué? ¿Para la lluvia, creo? ¿Para la lluvia? Besurra Ah, no es gorra, es cuellera Es de Saiyajin, creo, ¿no? No, de Beats De Beats De Beats Macanazo, ¿no? De Beats ¿Está hasta Cleotilde o? No, Cleotilde Ja, ja, ja Doña Cleodon, eh, sí ¿Están todos hackeadores? ¿Ya vas a hackear los precios, son? Entra, entra, www.youtube.edilogan.com Esta es la mejor manera de hacer spam Para tu canal de YouTube Y listo Y no vuelvas enter, nada más Bueno, no se pudo hacer spam, la idea estaba O sea, no se pudo ¡Uh! ¡Lo encontramos, huevón! ¡Ah, hijo mío! ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¡Uy! ¡Creció, huevón! ¡Creció! ¡Creció! ¿Porque te acuerdas que tenía acá sus huevadas? ¡Creció! ¡Uy! En un año creció bastante, ¿no? Pero malo que ya no parlincianos, parlanchiña Ya, cambió su olla, ve ¡Ay, la mierda! Vino con su papá todavía Creción Y con su tíazo ¡Rar! ¡Rar! ¡Se come a sus huevaditos, ve! Se come pendejadas ¿Y tienes que comprarlo para que lo comas? No, no viene, mira, viene aparte ¡Uy! ¡Ganaste, Lane! Mira, ve Encontré un espejo ¡Jajajaja! ¡En la carros! ¡Un espejo! ¡Un espejo, Lane, mira ve! Estaban venando por acá Para jugar ya Para jugar ya No le ganes ya ¿Estás detrás del tigro? ¿Estás detrás del tigro? ¿Estás detrás del tigro? Demasiado tarde Este es Nintendo Switch ¿Estás detrás del tigro? Mira su control Vamos a ver el de allá virtual Toma, toma Fue un gusto derrotarte Mira, 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 tu mariachi, tu mariachi, tu mariachi, tu mariachi Por aquí Uy, acá, acá Ahora hay varios stands para jugar Antes había uno nada más, ¿no? Sálvame, sálvame, sálvame Una sanguijuela, una sanguijuela ¿De dónde se había pegado eso? Pero está muy brilloso, ¿no? Un es un gigante 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 ¡Lane! Para que parezca tu sala, salta un poco ¡O salta! Son orejas, son orejas en vez de dar la hueva.